A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Hoy celebra la Iglesia una fiesta bien bonita, se llama el Domingo de la Divina Misericordia, en el cual efectivamente vemos como Jesús, resucitado, se aparece a los discípulos, y bueno, el apóstol Tomás no se creía que Jesús había vencido, y al cabo de los ocho días, vuelve otra vez. Jesús no se cansa, no se cansa de estar con nosotros, y no se cansa de buscarnos a los que a veces somos más torpes, ponemos más dificultades, y no nos queremos creer su mensaje. Eso qué bonito cuando Jesús llega otra vez, entra con la puerta, con las puertas cerradas, pues te han comido a los judíos, y dice Tomás, ven, trae tus dedos, mételas en mis muñecas, trae tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, no le regaña, no le reprocha, pero ¿por qué has sido tan tonto, por qué no has creado a los demás? Todo lo contrario, el Señor tiene tanta capacidad para perdonar, tanta capacidad para comprendernos. Señor, no es de reprochar, Dios no nos reprocha nada, somos nosotros los que realmente vivimos en el continuo reproche. Si Dios nos quiere como somos, si Dios nos ama en nuestra debilidad, lo que le agrada a Dios de nosotros no son nuestras perfecciones, nuestras virtudes, ni lo bonitos que somos, ni bonitos ni malitos, Dios nos ama porque nos ha llamado a la vida, y lo mismo que la madre ama al hijo más débil, al hijo más torpe, o a la hija con menos luces, porque la protege más, porque sabe que tiene menos capacidades, así nosotros, en la medida en que reconocemos que somos muy limitados, que somos muy torpes, como el apóstol Tomás, el pobre apóstol Tomás, pues efectivamente no se lo creía, no tenía capacidad para creer en ese momento, y Jesús le llama con todo el cariño. Qué bonito como el Señor, nada más resultar, se presenta a sus discípulos, sopla al Espíritu Santo simbólicamente, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, como diciendo, yo no he venido para castigar, yo no he venido para condenar, yo no he venido para despreciar ni para acusar, he venido para perdonar, y cualquier ser humano que reconozca su debilidad, cualquier ser humano que me entregue sus pecados, estos pecados van a quedar desintegrados, van a quedar, bueno, pues destruidos en mi misericordia, y por eso, San Juan Pablo II quiso que este domingo se llamara el domingo de la divina misericordia, como diciendo, el domingo en el que Dios persigue al hombre, en el que Dios busca al hombre, que no le importa humillarse, que no le importa volver, que no le importa insistir, si Dios no gana nada con nosotros, es que somos muy tontos, si Dios no nos necesita para nada, somos nosotros los que necesitamos de la salvación de Dios, y aún así, ¿cuántas veces nos ponemos que nada me apetece, que no quiero, que hoy no estoy bien, que es que el culo es muy pesado, que es que no tengo ganas, que me duele la tripa o la cabeza, déjate de buscar excusas, Dios te busca, Dios te desea, eres la felicidad de Dios, y a medida en que tú te dejes querer por él en tu debilidad, como lo hizo Tomás, que volvió, por lo menos se fió de los demás, y ahí estaba, sólo aquel que se reconoce débil y necesitado de Dios, puede efectivamente experimentar su divina misericordia.